Aquí comienza la Memoria de la Nación, un espacio donde hablamos de cinco ciclos de historia y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación. Somos la Memoria Viva de los Colombianos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de la Memoria de la Nación. Hoy comenzamos nuestro programa con Sonidos del Nariño, una región que pese a tener el nombre de un prócer de la patria, poco se habla de ella cuando se cuenta la historia de la independencia. Precisamente, entre esas historias poco contadas está la de Agustín Agualongo, una indígena que, aunque algunos historiadores dicen que era mestizo, combatió en los ejércitos contra los criollos independentistas y que hace 200 años, exactamente el 13 de julio de 1824, fue fusilado. Bueno, para hablar de esto y conmemorar la muerte de un personaje que combatió a Bolívar y a sus generales, tenemos la compañía del historiador Jorge Cote, quien también es el jefe de comunicaciones del Archivo General de la Nación. Bienvenido, Jorge. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Nos acompaña también la historiadora, presidenta de la Academia Nariñense de Historia y social correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, Lidia Inés Muñoz. Bienvenida, Lidia. Hola. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a tan interesante programa. Muy amables. Un saludo a Kevin y al historiador Jorge Cote. Pues bueno, profesora, es un gusto tenerte aquí con nosotros, en especial en este programa, pues que vamos a hablar de un hecho atípico, que es conmemorar la muerte del fusilamiento de un indígena realista que luchó precisamente contra Bolívar y contra Azucre y contra todo el ejército independentista. Como bien lo señalaste que ven en la introducción, hoy vamos a hablar de esas historias de independencia poco contadas, que se salen del relato tradicional y en la que se saltan las proezas de personajes como Bolívar, Nariño, Satander. Y por eso hemos traído a colación los 200 años de la muerte de Agustina Hualongo, que por estos días se conmemora, para tratar de comprender mejor la independencia y el papel que jugaron los habitantes del actual departamento de Nariño. Y por eso, pues, estás tú aquí, Lidia, para que entendamos más a fondo y entendamos todas estas complejidades que se dieron en la independencia y que no fue un simple relato de triunfos seguidos de unos héroes. Entonces, a mí me gustaría contar o empezar preguntándote quién fue Agualongo y por qué es importante hablar de Agualongo. Sí, muy bien. Agustín Agualongo es mestizo, nace en Pasto, en 1780, y él es educado, es alfabeto, y tiene una orientación muy interesante porque tiene el oficio de ser pintor al óleo y cuadros de él se conservan aún hoy en día. Es decir, esa fase de ser artista es muy poco conocida y que en estas circunstancias es muy interesante reconocer. Solamente en 1811 ya se vincula como soldado voluntario para servir a la causa del rey. Esto es muy interesante de ver esas dos facetas del líder o caudillo que es identificado en la historia como Agustín Agualongo y que en forma peyorativa se lo ha tratado por distintos autores. ¿Por qué es importante hablar hoy? Porque estamos prontos a hacer memoria. Como tú bien lo señalas, el 13 de julio de 1824 es ejecutado Agustín Agualongo y sus compañeros de lucha en la ciudad de Popayán después de su incursión que tuviera en la costa del Pacífico y una batalla en la que en Barbacoas en la que se enfrentara con nada menos que Mosquera. Entre los dos ejércitos, el Comando Realista y el Ejército Republicano combaten el 2 de junio de 1824 y tiene una preponderancia muy importante para ver que él es el caudillo y quien lidera la resistencia pastusa después de la Navidad Negra. Es como cobra mayor protagonismo Agustín Agualongo, pero en su carrera militar es interesante ver que alcanza todos los grados hasta llegar a ser nombrado como brigadier general de los ejércitos del rey, título que le llega ya después de su muerte. Este es importante de tratarlo porque ha sido un actor no revelado, es decir, no tratado en un contexto social, político de su época, sino que en forma peyorativa se lo ha tratado y en contravía a la realidad histórica. Correcto Lidia, muchas gracias y con esto que nos acaba de comentar me surge otra pregunta y es en este caso de la ciudad de Pasto, ¿por qué la mayoría de Pasto fue realista? Sí, esa es una verdad aparente, amigo, porque Pasto desde 1809 ya se empezaron a vislumbrar o a distinguir tres posiciones políticas a través del disenso que es lo que ellos manifiestan. La primera posición que es la realista, la más conocida, pero también existía la tendencia pro-independencia y la que venía a conjugar lo anterior, en la que todos se unían, era más que nada en la de buscar la autodeterminación social y política, es decir, la autonomía, para liberarse del control político de Quito y del control de Popayán. Esa fue su gran utopía y que se manifestó a través del ejercicio del disenso. No se lo ha tratado de ver desde esa perspectiva, pero es el estudio que nos ha permitido establecer que Pasto desde 1809 establece un disenso político, pero con un concepto muy claro o un pensamiento muy claro que permite diferenciar de los quiteños. Los quiteños en 1809 hacen su revolución por la independencia, pero dicen y establecen e incorporan la reasunción del poder soberano del pueblo. Y Pasto es allí donde dice que la soberanía no reside en el pueblo, menos en el de Quito, sino solamente en la del rey. La otra razón por la que mantienen una posición desde el comienzo es la de carácter ético, porque ellos, el cabildo pastuso dice que han jurado lealtad y fidelidad al rey. Y contrariar esa palabra, ese juramento, pues no sería hoy ético, como podríamos decir, porque significaría faltar a la palabra. Y la tercera razón ya la miramos como de tipo social y cultural, porque hay una composición muy heterogénea de la sociedad pastusa en aquel entonces, que la gente quiere como barrer solamente con el adjetivo de ser indígena. Era un gran porcentaje de la población indígena, quiliasinga, de origen, pero también habían descendientes de pastos y también descendientes de linaje inca, incásico a través de los llanaconas, que son los que intervienen en esta sociedad. Y una gran franja social de españoles raizales. Esto es muy interesante de observar para no generalizar, ¿no? Como era esta población que viene a conjugar su pensamiento político del disenso, es decir, de pensar diferente a lo que se les proponía en aquel entonces. Pues ya que nos explicas lo complejo que era la sociedad o la composición de la sociedad pastusa, pues sí sabemos que la mayoría eran indígenas y pues bueno, en esos términos de complejidad que estamos hablando de complejidad histórica, a mí me gustaría preguntarte cuál fue la participación de los indígenas o cómo fue la participación de los indígenas durante este proceso de independencia. Y te lo pregunto porque, por lo general, cuando se habla de indígenas en la independencia, primero se piensa que tuvieron un papel pasivo. Segundo, cuando se habla de que los indígenas, por ejemplo, fueron realistas, se les infantiliza y se les dice que no tenían como el suficiente razonamiento para entender las ideas de la libertad o las ideas que estaba defendiendo Simón Bolívar y su gente. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué? Pues porque ahorita lo que estamos viendo es que la participación indígena era activa y tenía su propia racionalidad. Sí, por supuesto. Es muy interesante la pregunta porque allí nos remite que, en primer lugar, de aclarar que no solamente eran los indígenas que manifestaban una posición determinada, sino es algo sui generis que se ha observado en el caso de Pasto, que si no hubiese existido esa alianza tácita entre lo que se llama la élite, o sea, el gobernante, el sector gobernante, y el pueblo, un pueblo conformado en forma muy heterogénea, una sociedad muy heterogénea, porque hay españoles raizales, tenemos, es decir, los indígenas, que te decía, y un grupo mestizo, y también existe población esclava en ese tiempo, como en todas las sociedades en general. Pero lo interesante es ver que una alianza tácita entre unos y otros, de lo contrario, no hubiese sido posible sostener una guerra de más de 13 años en esas condiciones. Y no solamente, por supuesto, fueron los indígenas, sino que es una alianza tácita. Y este, y hablando también del cabildo, no es un cabildo, como se ha dicho, ignorante, reaccionario y atrasado, no, sino que ellos son ilustrados. En Pasto no se tenía una universidad, pero el sector mayor de la población, es decir, los de la élite, que tenían sus recursos, podían irse a educar a dos universidades, en Quito, hasta la Universidad también del Cauca, y en la Universidad, perdón, en la Universidad de Salamanca. Y esto es lo que me va a permitir que, según el parlamento del cabildo pastuso de estos años de la independencia, me demuestra cuán ilustrados eran. Esto, por una parte. Y lo otro, son indígenas conscientes de la situación, perfectamente conscientes, por eso toman las armas en defensa del rey, pero con una consecuencia, consecuencia, es decir, con un criterio de cohesión, porque se sienten respaldados siempre por el cabildo y por, como se puede decir, todos los sectores de la sociedad para mantener esa posición que es muy elocuente, muy puesta en escena desde el comienzo por el cabildo pastuso. Esto es de reconocer que es una constante la posición de los indígenas a lo largo del tiempo, que ellos conforman con los mestizos, el sector productivo de esta sociedad, pero que al comienzo dice que no se dejaban formar en compañías o en las filas, sino por vecinos y por familiaridad, y que no les gustaba tampoco usar uniforme, sino su ruana y el sombrero. Esto para decir como unas especificaciones del carácter que ellos tenían, pero lo asumían con todo el valor. Esa alianza se va a romper después de las capitulaciones que se firman en 1822 y cuando se revela Agualongo, Comer, Chancrano y Boves contra las capitulaciones que se habían firmado en junio de ese año, es como ya se separa el cabildo de ese sector rebelde, de esa disidencia, y también el clero. De lo contrario, pues no se hubiese podido adelantar toda la jornada. Bueno, ya que estamos hablando de esta particular historia de Pasto y que también estamos cercanos al 20 de julio y al 7 de agosto, pues como he dicho antes y como hemos venido hablando aquí, siempre la historia se ha concentrado en cuatro personajes o tres personajes, Simón Bolívar, Antonio Nariño y Santander. Y pues bueno, ocasionalmente hablamos de Sucre, de Obando, de Mosquera, bueno, de otros generales que lideraron las distintas campañas, pero precisamente nos olvidamos de esta historia, nos olvidamos de qué hizo el cabildo pastuso, de la élite pastusa, o sea, nos olvidamos de cómo fue esa participación. Entonces me gustaría preguntar, es por qué exaltamos y por qué hablamos tanto de, como en un canon, de todos estos personajes y de sus gestas y dejamos olvidados los procesos complejos, heterogéneos, diversos, o incluso que iban en contracorriente a la independencia, por qué dejamos de hablar de ellos, por qué no hablamos de ellos y por qué cuando contamos nuestra historia de la independencia dejamos afuera las regiones y dejamos afuera estas historias. Depende de dónde surge el relato histórico y quién lo emite. Cuando es de tipo centralista, nos habla de los próceres como individuos, actores únicos, protagonistas, y además son masculinos, son protagonistas de la historia y les levantan estatuas, desconociendo con mucha arrogancia el relato clandestino de la periferia que tiene y cuenta otra historia, la historia al derecho y una historia también que tiene sus propios personajes y tiene sus propios actores como Agustín Agualongo en el caso que nos ocupaba. Y en el relato centralista que predomina hoy en día con una forma, yo diría, neocolonialista, se observan aún los adjetivos peyorativos sobre estos personajes subalternos o de la periferia. Se le llama a Agualongo indio, faccioso, reaccionario, ignorante, antihéroe, porque se los trata desde la subjetividad, solo como desde el acontecimiento y no desde el proceso y el contexto como lo dicta el nuevo enfoque histórico. Profesora, ya para ir cerrando, porque como el tiempo es corto, nos cuesta el tiempo a premio. Me gustaría, tenemos dos preguntas finales para que nos responda de manera corta, pero me gustaría poner a los oyentes en contexto, para los que no saben, hacia 1822 ocurrió un suceso de este enfrensamiento entre la sociedad de paz entre los ejércitos de paz, que eran realistas, y los independentistas, lo que se llama, sucedió lo que se llama la Negra Navidad, que fue una masacre que cometieron los ejércitos libertadores en Pasto, y que todavía se recuerda, pues, desde el relato centralista muy poco se habla de él, pero de todas formas, en la misma ciudad de Pasto y en otros lugares, sí se recuerda esa historia, de hecho, el escritor Evelio Rosero sacó un libro al respecto, pero me gustaría, ¿por qué traigo a colación este tema? Y me gustaría preguntarles, esa es una historia que quedó muy marcada en la memoria histórica de los pastusos, han pasado 202 años, 200 años de este hecho, la pregunta es, ¿cómo ha influido este hecho en la memoria de los pastusos, si esa herida ya se sanó para la identidad nacional? Cuéntanos un poquito de este tema, pues, que también es complejo en la memoria y el recuerdo. Es complejo. Sí, la situación de la construcción de la memoria, para el caso de Pasto, la Navidad Negra del 24 de diciembre de 1822, se recuerda precisamente como la noche de los rifles. Y mire esa construcción, ¿no? Porque es el enfrentamiento entre los rebeldes pastusos y los patriotas, el ejército patriota. Y de las compañías que más violenta fue, fue la del batallón de los rifles. Es por eso que el imaginario así lo recuerda. Pero brevemente, lo que yo quiero hacer énfasis, que se llega a esos hechos, es porque por el problema de la disidencia en la firma de las capitulaciones en junio de 1822 por el comandante Basilio García, después de una consulta que hace de un consenso que levanta frente a ese hecho, si firmar la paz, firmar el pacto de paz, firmar las capitulaciones o seguir con la guerra. Pero queda una disidencia, no muy importante, en el pueblo que es la que quería seguir con la guerra. Pero la mayoría, el cabildo, los oficiales y la mayoría del pueblo firmaban la paz. Y es Agustín Agualongo con Benito Bóvez y Stanilao Merchancano que rompen esas capitulaciones. Es decir, rompen ese pacto de paz que se había establecido meses atrás y es como se levantan en rebeldía de nuevo en aras de recuperar la causa del rey. Profesora, muchas gracias. Ya como última pregunta y ya acá haciéndola para que nos conteste desde su experticia. La pregunta es, ¿llegó la hora de replantearnos la enseñanza y la difusión de la historia de la independencia? Claro. Llegó esa hora, amigo, y es importantísimo que desde cada lugar de Colombia se acuda a revisar los archivos, a revisar las fuentes orales, las fuentes escritas, los documentos y todas las memorias para hacer una memoria alternativa. Porque si desde las regiones recuperamos esas memorias alternativas que están fluyendo no solamente en la tradición oral, sino también en los sitios, en los lugares, denunciación y también, por supuesto, en los centros, en los archivos históricos, en los archivos notariales, porque es muy importante, aún no se ha contado toda la historia de la independencia de Colombia. Y esa historia se debe escribir desde las regiones, desde cada localidad, porque todos y cada uno de los pueblos sufrieron, intervinieron en este proceso de la guerra de independencia de larga duración. Porque para el caso del sur, inicia en 1809 y todavía tiene sus secuelas en 1828. Pues bueno, profesora Lidia, nos encantó tenerla en nuestro espacio semanal y que nos aclararas precisamente todas estas dudas, preguntas que teníamos, que nos diste unas nuevas visiones y que ojalá, gracias a tus respuestas y a tus comentarios, veamos, empezamos, empecemos a comprender la independencia de una manera distinta, de una manera más compleja, más allá de buenos o malos, más allá de términos despectivos, como tú hablas. Entonces, pues, te quedamos muy agradecidos por tu presencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que sigamos en esta línea. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Lidia. Y de esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAR. Nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta pronto! Recuerden que nos escuchamos todos los viernes en vivo de 12 a 12 y 30 del mediodía por Radio UNAR. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Archivo General y a través de YouTube en el canal AGN Colombia. Somos la memoria viva de los colombianos porque ahora los archivos también tienen voz.